Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuamos siempre así Después de todo que más te voy a pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que no te ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti Y no, oh no, y no Dale y dale Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir No, oh no, y no Dale y dale Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, yo estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir No, oh no, y no Dale y dale Dale y dale Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir